Bueno, primero pues mal por Ticketmaster, este problema que hubo, que inclusive fue reconocido por ellos. El segundo día se reforzó la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana después de lo que había pasado el primero. En realidad nunca hubo algo que saliera de control, más bien pues el enojo de las personas que no podían entrar por esta situación. Y hubo detenidos de revendedores que se llevan al juzgado cívico y en estos casos pues siempre se fortalece la vigilancia. Tiene mucha experiencia la policía en partidos de fútbol, en conciertos y en el tema más bien del transporte público, pues quizá haya que reforzarlo para otros momentos en el caso del Estadio Azteca. ¿Considera que haría falta hacer, no sé, alguna modificación al Código Penal para sancionar la reventa o cómo inhibir esta práctica? Una parte es lo federal, porque tiene que ver con los derechos del consumidor. Otra parte es lo local, que sí es una falta cívica el tema de la reventa y no es un delito penal, sino cívico. Pero, bueno, le pregunto porque justo en el Congreso ya hay una propuesta del PAN para castigarlo penalmente, dado lo que aconteció este fin de semana. Sí, digo, habría que revisarlo, tienen que revisarlo los diputados, las diputadas. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad de la empresa, porque no solamente es el revendedor que está cometiendo una falla cívica, sino una infracción, sino la empresa, que es la que vende los boletos, porque ahí lo que se presentó no sólo fue un caso de reventa, sino un caso en donde la empresa pues tuvo fallas. Y ahí pues tiene que entrar la Profeco a revisar. Apareció en los medios que va a haber multas, pero pues sí tiene que haber un resarcimiento a aquellas personas que fueron defraudadas. Gracias.